Esta es la parte 9, Canabal Ceibano, la parte 9. Esta es la parte 9 de nuestro Canabal Ceibano, en la avenida Manuela Díaz Jiménez, frente al ayuntamiento municipal El Ceibo. Esta es la parte 9, Canabal Ceibano. Estamos en el Canabal Ceibano, transmitiendo a través de mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal y dale me gusta. Apoyemos nuestra cultura ceibana. Canabal Ceibano. Esta es la parte 8 de nuestro Canabal Ceibano, a través de mi canal de YouTube, el Alteano Pansú. Suscríbete a mi canal, dale me gusta los videos. El Alteano Pansú, el Alteano Pansú, en YouTube, dale me gusta. Esta es la parte número 8. La parte número 8, en la calle Manuela Díaz Jiménez, El Ceibo. Canabal 2023, El Ceibo, a través de mi canal de YouTube. Dale me gusta a todos los videos. Canabal Ceibano 2023, El Ceibo. A través de mi canal de YouTube. El video número 8 de la tarde. Canabal Ceibano. Gozando de los ceibanos, cuanta alegría. Cuantas ganabías. El 9-11 también. Se siente el Larga Anabía. El espaldo del 9-11. Video número 8. Ahí están ellos. Canabal 2023, El Ceibo. Este es el video número 8. El video número 8. Este es el video número 8, a través de mi canal de YouTube. El Alteano Pansú. Suscríbete a mi canal, dale me gusta. Estamos en la avenida Manuela Díaz Jiménez, El Ceibo. Canabal Ceibano 2023. Esto es la avenida Manuela Díaz, frente al ayuntamiento municipal. Ahí lo ven el ayuntamiento. Este es el video número 8. Este es el video número 8.